Registro en la Pokédex ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy estamos en el community de Chespin Así que este vídeo va a ir buscando 100% Y Chespin buenos que vayan avisando a la gente que está jugando Y a ver si conseguimos algún Shiny muy bueno Y también algo sorpresa, algo espectacular Ha llegado Kecleon a Pokémon GO Así que también hay que esperar a las 5 de la tarde a que acabe el community Y buscaremos y registraremos por primera vez en la historia Al fin a Kecleon en Pokémon GO Que además llega de una forma preciosa y espectacular Vamos con este precioso Chespin de aquí 720 de poder de combate No es Shiny pero debería ser el primer posible Shundo De este vídeo Ojalá salgan más Ya veremos porque no hay clima a favor Y con el clima es más fácil de que salgan sin el clima Pues ya cuesta un poquitito más Pero aquí lo tenéis 100% de Chespin Primero Ahí estamos Pero... Bueno Pero el objetivo aquí es sacar Shiny Lo objetivo es sacar Shiny Y de momento el primero F Así que... Vamos a seguir buscando Aquí estamos Buscando otro 100% Que debería estar por esta zona de aquí 501 debería ser O 503 Es 500 y muy poquito Así que puede ser Este supongo yo Tiene pinta de que no vamos a conseguir el Shiny Que buscaba Pero bueno Lo seguimos probando Lo seguimos intentando Que esa es... Esa es la cuestión ¿Va a ser desde el 100? No va a ser desde el 100 Vale, vale Espérate que todavía tenemos más opciones Espérate que todavía sacamos un pedazo de Shiny Shundo espectacular De momento otro que no va a ser Shiny Vale, esos dos los he pinchado ya Este de aquí también lo he pinchado ya También puede ser... Yo qué sé Que a lo mejor al final no hay ninguno, ¿no? Estas cosas que pueden pasar Los estoy pinchando todos A lo mejor lo coge el 100% Se da cuenta para ir más tarde Y la ubicación no es exactamente buena Este debería ser Vale, quieren todos uno Este sí que debería ser el bueno Segunda opción Y no va a salir, ¿eh? Segunda opción y no va a salir Estamos aquí Con la iglesia de fondo tocando Tocando la campana No toques porque no ha salido el Shundo Pero segundo 100% que conseguimos Me ha venido... Me ha traído suerte venir a Reus Lo último Shundo que conseguí Lo conseguí aquí Así que me he dicho ¿Sabes qué? Voy a volver aquí A ver si me da suerte De momento el segundo no Pero creo que la última vez Lo conseguí justo A la tercera Vamos a ver si a la tercera Va la vencida Ojalá salga otro Venga va A seguir buscando En teoría ha llegado a otra zona De 100% 4-3-8 de Chespi No sé por qué le doy al de incienso Si el de incienso no puede ser el que estoy buscando Vale, tiene que ser Supongo que uno de estos dos de aquí Vamos a pinchar el primero No va a ser Shiny 7-8-4 Este no es Será el siguiente Como salga Shiny A mí me da un patadús Le damos No va a ser Shiny 4-3-8 Debería ser este de aquí Que lo pondremos aquí Con el sol Que está guapísimo La verdad Mirad qué bonito está el sol Y a la tercera No ha habido la vencida A la tercera No ha habido la vencida Estoy flipando Que están saliendo un montón O sea Hacía tiempo que no Que no salían tantos 100 tan rápido Para no tener clima Sobre todo Yo os digo que si hubiese clima Entendría un poquito más Pero es que no hay clima amigos Y vamos a valorar este Chespi Que efectivamente Sacamos Es extraordinario Y espectacular 100% Aquí con el solecito detrás Que está muy bonito La verdad Pero Seguimos De sacar el Shundo Llevamos 4 ¿Creéis que a la quinta Irá la vencida? ¿Creéis que el quinto? Bueno el quinto El cuarto perdón Primero tenemos que ir a por el cuarto ¿No? Saldrá ese Shiny Sería el décimo Vamos a seguir buscando A ver si salen más Y sigo farmeando Kiseles Que me quedan 50 Y así ya Me quedo más Tranquilito A veces Por mucho que lo intentes No quieres salir Ese Shundo De hecho Pues solo en Dos No Tres communities De todos los que han habido hasta ahora Que han sido muchos He conseguido Shundo Y todos han sido en 2022 He estado muchos años sin conseguir Veremos en este 2023 Si lo conseguimos en alguno Tal vez volvemos a hacer la revancha En el del Arbitar Otro 100% Lleaban 4 4 espectaculares 100 de Chespian Este súper pequeñito Por cierto Pero El Shundo Pues se hace de rogar Se hace de esperar El siguiente será el Shiny No El siguiente no va a ser el Shiny Ya verás tú Capaz el siguiente me sale Ya tengo los XL He sacado algunos que otros Shinies Vamos bien Solo falta seguir buscando Y esperar media horita Que en media hora Sale el Kecleon Aquí estoy Con otro precioso Chespin Se está yendo el Sol La verdad es que las vistas Son espectaculares Aunque está el edificio Un poquito en medio Para que veáis Como se está yendo el Sol Y bueno Este Chespin ya lo tenía Justo el 939 Así que Bueno 5 Creo que han sido en total 5 opciones A Shiny 100% No va a salir Y quedan 10 minutos Así que tiene pinta De que este ya va a ser El último intento No creo que salgan más Me he ido hasta Tarragona Desde Reus Para ver si llegaba Y si he llegado De hecho me he encontrado Gente Así que ha sido fácil De localizar Donde estaba el 100 Pero Una opción más Y otro que No va a salir Shiny Es lo que hay Es complicado Vamos a ver Si hay suerte O si me tendré que mover De este lugar Y tenemos ya Algún Kecleon En las Pokeparadas Porque ya ha acabado El Community Day Voy a darle a la Pokeparada Más lejana Y aquí Pues no parece haber Ningún Kecleon No sé si se ve desde lejos Donde hay Kecleon Esto está siendo Misión imposible Me he hecho Más de 100 Pokeparadas En mi barrio Más el barrio De al lado Dos barrios Bueno tres realmente Y no he visto Ni un solo Kecleon Me he venido a la Pineda Y vamos a hacer Checking Aquí De las Pokeparadas Porque sí He confirmado Que se ve desde lejos Pero para que Baje De la Pokeparada Pues tienes que ir Obviamente hasta la Pokeparada Pero se tiene que ver Ya desde lejos Ese invisible Más la tonalidad Esa naranjita Del Kecleon Entonces me he puesto aquí Y me he parado aquí Ya en una zona Que sabía yo Que verían muchas paradas Desde aquí Y a ver si hay suerte Y vemos El Kecleon En alguna Y lo podemos conseguir Porque de verdad Está siendo Misión imposible Lo del Kecleon O sea no tiene Ningún tipo de sentido Así que nada Vamos a chequear Molaría que estuviese justo En una en la que estamos Pero no No va a ser el caso Vamos a seguir chequeando paradas O sea He chequeado ya 100 Y llevo ya 42 minutos Para un Kecleon Y todavía no he encontrado Ni uno Ni uno en 42 minutos O sea Tan difícil es Tan difícil Lo han puesto No logro entenderlo De verdad No lo comprendo Y ya estáis viendo Que estoy aquí Chequeando Infinitas Porque paradas Y Y no sale No está ahí Digo a ver si es que estoy ciego Y no lo veo en alguna Por eso digo Pues mira Grabo unas cuantas con vosotros Y luego me decís David Estaba en una Y no te has fijado bien Yo que sé Yo que sé Porque de verdad Si no Vale La Rocket Imagino que no debe salir Vale Pero en el resto En el resto Si Sé donde están Todas las paradas Estoy chequeando Infinitas paradas Voy a seguir chequeando Paradas Vale Y si encuentro uno Os lo enseño gente Voy a estar buscando Al menos dos horas Y a ver que pasa A ver si hay suerte Yo Más No puedo hacer O sea Más no puedo hacer Que buscar Buscar Y seguir buscando No me lo puedo creer gente Después de chequear Doscientas No sé cuantas Porque paradas Aquí está El Kecleon Madre mía Una hora Buscando esta cosita Ya está Ha bajado ya Ya se ha bajado ¿Cómo? ¿Ha desaparecido? No me digas Que ha desaparecido Si ha desaparecido Me muero O sea Tienes que jugar Con el sí o sí Desde lejos Si no desaparece Me da un infarto Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Casi Casi me da algo Vale No sé si ir a la zona De la playa A quedarme por aquí Creo que me voy a quedar Por aquí Vamos a ver Si podemos sacar Alguna foto bonita Al Kecleon Cogerlo con RA Una hora Buscando el Kecleon Gente Primer consejo Si vais a buscar A Kecleon ¿Vale? Chequear Las poque paradas De lejos No vayáis buscando Por el cerca Porque están Si no No vais a llegar Es imposible Porque salen Muy poco Ya os digo Uno de Y habré chequeado Unas 200 y algo Porque paradas Vale 200 porque paradas Aproximadamente Yo creo que Que habrán sido Lo que he llegado A chequear Se me está haciendo De noche ya El cielo Eso sí Allí Está espectacularmente bonito Y nada Por aquí Al lado de Una fuentecita Vamos a coger El Kecleon Porque esto Ha sido Espectacularmente De locos Desde lejos ¿Vale? Se puede ver Desde lejos Se puede ver Yo estaba lejos Y lo he visto Aunque estaba Bastante cerquita Realmente Vale Porque había Un montón De poque paradas Y nada Con ese sol Bonito por ahí Vamos a poner La RA Aquí del Kecleon Espectacular Kecleon Espectacular El Kecleon Doradita Y ultra vol Obviamente No quiero que se escape Esta cosa No quiero yo Que se escape Esta cosa Por favor Atrápate Por lo que más quieras Kecleon Y ahí está Se viene Se viene Kecleon Atrapado Registro En la Pokedex ¡Vamos! Vamos Vamos Vámonos A ver Dejarme que ponga La cámara Por aquí Por favor Dejarme que ponga La cámara Por aquí Vamos Vámonos 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 Al fin El Kecleon Vamos a ver Que tan bueno es Valoramos Es malísimo Pero da igual Tenemos ese Kecleon Al fin Mirarlo por aquí Lo que he sufrido Para conseguir Para conseguir esta cosa Pero ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Medalla Platino Pokedex Completada De la región De la región De Joen Al fin La región De Joen La tengo Completa Las tres Primeras generaciones Completas Y ahora si Nos podemos Despedir Bien A gusto Dejar ese like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!